Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos ustedes. Buenos días, sean bienvenidos a la Santa Misa en este día, libro del profeta Isaías, capítulo 45, versículo 6. A veces uno se admira mucho de las cosas que suceden, que pasan o que el ser humano logra alcanzar. A veces uno se admira mucho. Por ejemplo, el que inventó el teléfono, ¿ustedes saben por qué el teléfono lo inventó? Porque tenía una esposa que no oía y empezó a crear un aparato para que ella oyera y terminó creando el teléfono. Y cuando sale el teléfono, todo el mundo se queda, ¡qué bonito es un teléfono! ¡Nah, guara! ¡Qué hermoso! Igual el que inventó el carro. Las cosas materiales a nosotros nos admiran, nos sorprenden, ¿sí o no? Es que la capilla tenga tres paredes, cuatro paredes, pintar uno se queda, ya casi, ya casi, ya casi. Se admira, se sorprende de la inteligencia y de la capacidad humana. De la inteligencia y de la capacidad que nosotros tenemos para desarrollar habilidades, para hacer diferentes cosas. Nos admiramos, nos sorprendemos. Vemos algo novedoso y ahorita cómo está la tecnología. Mire, ¿quién se iba a imaginar que iban a inventar un micrófono, una corneta para poder hablar a la gente? Para que todos se escucharan. Para que todos oyeran. ¿Quién se iba a imaginar que a través de un micrófono se iba a poder comunicar a tantas personas la palabra de Dios? Imaginen ustedes que Jesucristo fuera a tener la oportunidad en las redes sociales que hoy tenemos nosotros. Que hoy sale un video, yo no sé dónde, por allá en Pekín, en la China. Y nosotros ya lo tenemos a través de las redes sociales. Eso es algo de admirar, eso es algo de sorprender. Pero nosotros andamos admirándonos y andámonos sorprendiéndonos por las cosas o por la inteligencia del hombre. Pero no nos admiramos y no nos sorprendemos por la inteligencia de Dios. Perdemos esa capacidad de admirarnos por las cosas de Dios. Y eso es un grave error. A ver, ¿quién de nosotros hoy se levantó en la mañana a contemplar el amanecer? A ver al cielo siquiera, ¿quién de nosotros? ¿Por dónde sale el sol? ¿Por allí o por acá? ¿Por dónde sale? ¿Para allá, verdad? Ah, sí, siempre pega de allá para acá. ¿Quién de nosotros se paró hoy a ver el sol y decir, qué bonito? ¿Ustedes han visto los arreboles o la luz cuando pega a las nubes en la madrugada? ¿Lo han visto? ¿Y aquello se vuelve tan bonito? ¿Lo han visto? ¿Quién se levantó hoy a hacer o a ver o a contemplar esto? Es muy difícil, es muy difícil. O, ¿quién se levantó o quién estuvo pendiente hoy del atardecer, del anochecer? Eso a nosotros no nos impacta. O, ¿quién de la noche se pone a ver la estrella? Cuando se va la luz, se miran las estrellas, a veces que va la luz, se miran las estrellas, ¿verdad? ¿Quién de nosotros se pone a contemplar esa lluvia, esa nube, esa cantidad de estrellas que hay? Nadie. Pero una vez que ustedes y yo nos ponemos a contemplar las estrellas, la luna, el sol, todo lo creado, nos damos cuenta de que existe un creador, que existe un Dios. El que hizo todo. Hoy leía y decía, si el sol deja de brillar, deja de mandar luz por ocho minutos, la tierra se congela, ¿cómo la ve? Nos congelamos. La función, y a veces uno dice, uy, pero qué calor, qué sol, qué calor. Nos congelaríamos en ocho minutos si el sol dejara de mandar la luz. Y Dios lo puso ahí y el sol está ahí, está quieto. ¿Ustedes sienten en algún momento cómo la tierra da vueltas? Bueno, cuando se marea uno, ¿verdad? Siente que todo la huele. Pero sienten cómo la tierra hace el momento de rotación y traslación. El otro movimiento, no me acuerdo. Traslación. Uno que lo coloca uno con las patas para abajo, para arriba, y el otro así. Y hace la tierra el movimiento, hace dos movimientos, ¿sí o no? Y ustedes han visto cuándo suceden esos movimientos. ¿Cuándo se da cuenta que uno, uno que la tierra da vuelta? Cuando empieza a temblar. Cuando empieza a temblar y sí se asusta. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Pero de resto no. Oye, la lectura primera nos invita a eso, a contemplar el poder de Dios. La grandeza de Dios. La grandeza y el poder que tiene el Señor. Miren cómo dice Isaías capítulo 45, versículo 6. Oigan. Yo soy el Señor y no hay otro. Lo primero que Dios nos enseña y siempre nos ha enseñado, que tenemos un solo Dios. Y no hay otro Dios. Miren, hay hermanos que nos critican, que nos juzgan, que nos condenan y dicen. Ustedes los católicos tienen muchos dioses. Porque tienen la imagen de la Virgen María y para ustedes es un Dios. Pregunto. ¿Alguno de nosotros aquí presentes cree que la Virgen María sea Dios? ¿Sí o no? Entonces cuando un protestante dice, los católicos tienen otros dioses porque la Virgen María es un Dios. ¿Están? ¿Están equivocados? ¿Están en un error? Nosotros los católicos no creemos que la Virgen María sea un Dios. Ningún católico cree eso, ni los niños. Entonces cuando nos dicen, ustedes tienen más dioses, están equivocados. Hoy celebramos un santo, San Juan. Y a veces dicen, los santos para los católicos son dioses. Mentira, error. Dice Dios, yo soy el único Dios. Uno solo. Tenemos un solo Dios. Oigan. Yo soy el artífice de la luz y el creador de las tinieblas. Yo soy el que hizo la luz y las tinieblas. Eso lo hizo Dios. Y alguna vez usted ha dicho, Señor, gracias por crear la luz. Gracias por el sol. Mire, a veces nosotros nos quejamos mucho de la luz del sol. ¿Sí? ¿No les ha pasado? Hoy que hizo así calorcito. Yo tengo un dolor de cabeza. No se me quita del calor que hizo hoy. Tan fuerte, ¿no? ¿No sintieron? Y en la cola de la gasolina más. ¿Sí? No se me ha quitado el dolor de cabeza del sol que hizo hoy. Y a veces nosotros cuando vemos el sol así tan fuerte, ¿qué hacemos? Quejarnos. Ay, que ese sol. Ay, que ese sol. ¿Por qué tanto sol? ¿O no les pasa eso? A veces agarramos una quejadera. El sol, que 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 el sol. La temperatura, dijo mi hermana hoy en Argentina, estaba en 43, 44 grados. Aquí llegaría como a 32 grados centígrados, más o menos. Hay otros lugares que hacen más calor. Dios fue el que hizo la luz, la claridad, el sol. Y a veces cuando llega la oscuridad también, uy, si está oscuro. Uy, entonces nos quejamos por todo. Y no somos capaces de decirle, gracias Dios por la luna, gracias por el sol. Oigan. El autor de la felicidad y el hacedor de la desgracia. Dice, yo doy felicidad, pero también vienen las desgracias. ¿Usted alguna vez ha sentido la felicidad que viene de Dios? Sí. Pero también ha sentido desgracias en su vida. Sí. ¿Y cuándo nos acordamos de decirle a Dios algo? ¿En la felicidad o en la desgracia? En la desgracia, ¿verdad? Mientras que somos felices y lo tenemos todo, andamos como si Dios no existiera. Pero que nos llegue una desgracia para que vea. Ahí sí nos acordamos de decirle, señor, pero ¿qué pasa? Señor, pero ¿qué sucede? Señor, pero ¿y entonces? ¿Hasta cuándo me va a aguantar esto? En la desgracia. Pero en la felicidad, ni pendiente pero caliente. Debemos tener cuidado. Yo soy el autor de la felicidad y de la desgracia. En todo momento debemos darle gracias a Dios. Aún en los momentos más difíciles. ¿Ustedes se acuerdan de Job o no se acuerdan de Job? Cuando Job, de Job debemos aprender mucho. Me gusta mucho la persona de Job porque es un ser humano. Fue un ser humano que nos da un ejemplo. ¿Se acuerdan lo que Job perdió? Perdió todo ese poco de vacas que tenía. Ovejas, rebaños, camellos. Perdió todas las propiedades que tenía. Perdió los hijos que tenía. ¿Y saben qué perdió también? La mujer. Le dio una enfermedad en la punta de la cabeza, en la punta del dedo gordo. ¿Y qué dijo Job? Dios me lo dio. Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando le decían, dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre. Dios me lo dio. Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Debemos aprender, Job. Cuando vengan las alegrías, bendito sea Dios. Pero cuando vengan las tristezas también. Porque a veces solamente en los momentos tristes y de desgracia, es ahí donde nos acordamos de Dios. Oigan. Yo, el Señor, hago todo esto. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan la justicia. Que la tierra se abra y haga germinar la salvación. Y que brote juntamente la justicia. Yo, el Señor, he creado todo esto. Dios creó todo. Cuando llueve, eso lo permite Dios. Ustedes por allá en... Yo no me acuerdo, en esos países árabes, no sé. Agarraron e hicieron unos experimentos para hacer llover. Saben que normalmente la lluvia cae, producto de la evaporación, viene el agua a través de las nubes y llega a caer. Y en esos países árabes no estaba lloviendo. Y agarraron y lanzaron una cantidad de drones y agarraron y lanzaron un poco de cosas a las nubes, unos químicos, e hicieron llover. Pero ¿sabe qué pasó? Se inundaron. Llovió, se les pasó la mano, pues. Llovió tanto, 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 que hubo desbordamiento en lugares donde nunca... Y decían, yo miraba como en los videos decían, aquí no llueve, aquí nunca ha llovido. Y mire cómo pasaban los ríos de la cantidad de agua. ¿Se acuerdan cuando en Venezuela hicieron lo mismo? Que bombardearon, le dieron plomo, le lanzaron yo no sé qué a las nubes y cayeron. Y hubo tanta desgracia. Nosotros los seres humanos no somos los encargados de decirle al agua que caiga. Pero a veces queremos que la naturaleza haga lo que nos parezca. Dios colocó la lluvia para que caiga en su momento. Hace que el agua caiga del cielo. Y cuando ya todo... Mire cómo son las cosas aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela tenemos dos climas. Un clima de lo que llamamos verano y uno que llamamos invierno. Lo llamamos de esa manera, se llama de otra forma, pero lo llamamos nosotros verano o invierno. Un tiempo de lluvia y otro tiempo de sequía. Aquí no tenemos estaciones, cuatro estaciones como en otros lugares, sino lluvia y sol. Y cuando está todo quemado, porque es que aquí queman, ¿sí? Aquí no porque no hay casimonte, pero por allá en otros lados. Queman, queman. Cuando está todo quemado, quemado, quemado. Cuando está todo tostado. Cuando está todo seco, 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 seco. Que el ganado no tiene ni qué comer, ¿se acuerdan? ¿Cuándo es que es ese tiempo aquí en Venezuela? ¿Para mayo, no? Abril. Marzo. Marzo, abril, marzo. Y empieza ese verano tan fuerte, tan fuerte. Y cuando, mire, cae un palo de agua, un zaparrón de agua. Y lo primero que se mejora y cambia es todo ese poco de humo que había, se va. Todo queda, ustedes no han visto después de llover cómo queda el ambiente, cómo queda todo. Queda clarito, queda bonito, ¿sí o no? Y de repente al otro día, a la otra semana empieza todo a colocarse verdes y... Y uno dice, cayó el invierno. Viene el... El autor de eso se llama Dios. Dios hace que llueva, que caiga la lluvia y también que salga el sol. Pero cuando de repente hay mucha lluvia, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos quejamos. Me voy a mojar, no puedo salir. ¿Qué es lo que está pasando tanta lluvia? Y de repente aquí cuando llueve, llueve. Uno no le avisa, no le avisa cuando va a llover, ¿verdad? Bueno, ahorita con la tecnología, el celular le avisa cuando va a llover. Y a veces la pega, a veces no la pega. Y le dice, mañana va a llover. Usted dice, bueno, va a llover y va a llover. Y cuando está usted por allá en el centro, haciendo compras o trabajando, y le cayó ese chaparrón de agua y una vez comienza, no, ay Dios mío, ¿cuándo será que escampe? San Isidro, labrador, quita el agua y pone el sol. Y comienza uno a hacer oraciones y todo lo demás, pero se queja de las cosas de Dios. Se queja y andamos quejándonos de todo. Hoy la palabra de Dios nos invita a reconocer el poder de Dios y a dejar de quejarnos. Si vienen bendiciones, si vienen momentos de desgracia, vamos a darle gracias a Dios. Si vienen momentos bonitos, si vienen momentos que no nos guste, vamos a darle gracias a Dios. Si hoy nos tocó un sacerdote, mañana nos toca otro, vamos a darle gracias a Dios. Si usted escogió a su mujer o a su esposa, ¿qué va a se poner a agarrar con esa pata hinchada? Dele gracias a Dios. O si usted escogió a su esposo, ¿para dónde se va a ir? Si esos son sus hijos, ¿para dónde se va a ir? Dele gracias a Dios por los hijos. ¿Cuántas mujeres están solas? ¿Cuántos hombres solos? ¿Cuántas mujeres y hombres no pueden tener hijos, no pueden tener un hogar? Ustedes lo tienen, debemos darle gracias a Dios. Por todo, hasta por la bicicleta, por la moto, por el carro que usted tiene, deje de estarse quejando. Dele gracias a Dios. Tiene su bicicleta, su moto, su carro, esta carrancha, este carro viejo, este yo no sé qué, lo insulta y pobre carro ya ni prende de tanto insulto. Aprende a darle gracias a Dios por todas las cosas que usted tiene. Es Dios el artífice de todo lo que tenemos. Con esta palabra quiero invitarlos a todos a que hoy antes de dormir, tarea para la casa. Usted se siente en su cama, usted se siente en su cama y se ponga a pensar las cosas por las que tiene que darle gracias a Dios. Ustedes y yo nacimos sin nada. Todas las cosas materiales que tenemos han sido bendiciones de Dios. Pero también todas las experiencias que hemos adquirido en la vida, todas las cosas que hemos logrado, conseguido, todos los éxitos y bendiciones han sido gracias a Dios. Por eso vamos a darle gracias a Dios por los dones, por las bendiciones que nos ha dado. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.